¡Cuba! ¡Cuba! Mira, mira, mira ¡Cuba, mira! Ah, escucha, le meto el lápiz ¡Jajaja! 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 ¡Rustán! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Rustán! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué pasa, Rustán? Venga ¿Qué pasa, Rustán? ¿Qué pasa? ¡Ven, ven para allá! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven para allá! ¡Rustán! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Un besito! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!